Mi sexto sentido Te olvidas que todo no sé, estoy de un sexto sentido Aunque quieras disimularlo, sé muy bien que me has mentido Tratando de justificar tu ausencia con falsos motivos Que han llovido sin parar y que hay un tráfico encendido Mi sexto sentido me dice otra cosa, que este amor se acaba, que duermes con otro Mi sexto sentido nunca me ha fallado, me has fallado tuyo que tanto te ha amado Mi sexto sentido me dice otra cosa, que este amor se acaba, que duermes con otro Mi sexto sentido nunca me ha fallado, me has fallado tuyo que tanto te ha amado Acéptalo ya de una vez Y ten el valor de decirlo Lo que yo he visto sin querer Las cartas que te he escrito Dirás por qué me lo callé Por esperar que lo dijeras Pero te faltó el valor Tu perdón ya no me llenará Mi sexto sentido me dice otra cosa Que este amor se acaba, que duermes con otro Mi sexto sentido nunca había fallado Me has fallado tú y yo que tanto te he amado Mi sexto sentido me dice otra cosa Que este amor se acaba, que duermes con otro Mi sexto sentido nunca había fallado Me has fallado tú y yo que tanto te he amado Mi sexto sentido me dice otra cosa Que este amor se acaba, que duermes con otro Mi sexto sentido nunca había fallado Me has fallado tú y yo que tanto te he amado Mi sexto sentido me dice otra cosa Que este amor se acaba, que duermes con otro Mi sexto sentido nunca había fallado Me has fallado tú y yo que tanto te he amado Me has fallado tú y yo que tanto te he amado